Un adulto mayor fue escopolaminado por dos mujeres quienes lo obligaron a sacar 6.500 dólares de su cuenta bancaria para luego abandonarlo en su vivienda en Quito. No conforme se llevaron joyas y otras pertenencias del domicilio de la víctima. Años de edad y aún se está recuperando de la pesadilla que vivió. Salió de su domicilio con dirección al centro histórico para cambiar una pila de su reloj. No se imaginó que dos mujeres que se le acercaron con el pretexto de pedir ayuda eran delincuentes. Me preguntaba si tengo el número de cuentas, en qué banco tengo. Y yo le iba contestando, me dio una tarjeta también, una tarjeta y me topó también. Me sentía un poquito mareada, la cabeza me dolió un poco. Según el relato del adulto mayor y de lo que recuerda de ese día, es que se sentía aturdida bajo los efectos de la droga. Las dos mujeres le pidieron la ubicación de su vivienda para retirar sus documentos y sacar dinero del banco. Fueron captadas por una cámara de seguridad. La víctima les abre la puerta para que ingresen. Ellas subieron conmigo a la casa, todo eso. Saqué las libretas y nos fuimos al banco. Todo esto me llevaban en taxi. Esa taxi que pasaba, hacían parar y era una rapidez. Todo eso, como que incluso me dieron un jugo. La historia no termina ahí. Salen de la vivienda directa a la entidad bancaria, hacen el retiro de 6 mil 500 dólares y nuevamente acuden al domicilio. Llegan en un taxi con sombreros, al parecer se percataron de las cámaras. Y es cuando le dejan a la señora y aprovechan para seguir robando. La verdad es que estoy muy asustada, muy deprimida. El dinero que tenía yo era de ahorros y parte de la jubilación que una se coge. Para alguna necesidad, diga usted, una enfermedad. Acompañamos a la mujer a presentar la denuncia en fiscalía. El caso está bajo investigaciones y se han recogido varias evidencias. El modo en el que operan estas bandas comienza con la selección de víctimas vulnerables. Sobre todo la fiscalía nos ha comentado que estos casos se dan con personas de la tercera edad. Estos grupos delictivos saben que es fácil el acceso a ellos y sacarles el dinero de sus ahorros. Esta modalidad de robo pone en evidencia los cuidados que deben tener los ciudadanos en medio de la inseguridad que enfrenta el país. Informó Priscila Cadena. ¡Gracias!